A todas las madres de la diáspora pujante dominicana en los Estados Unidos, feliz Día de las Madres. Este día se lo dedicamos a ustedes por el tesón, por la gallardía, por el trabajo sin tregua, la entrega a sus familias. Muchas de ustedes han tenido que abandonar a su país para buscarle un mejor futuro a sus hijos, a sus familias. Y es por eso que estamos luchando por todos ustedes. Feliz Día de las Madres. Este día es de ustedes. Bendiciones para todas.